La comida mexicana se ha caracterizado por su colorido, sabor y sobre todo porque satisface hasta el paladar más exigente. En fechas como el Día de Muertos, los mexicanos tendemos a comer más, con el champurrado, el pan de muerto, los tamales y sobre todo si son veracruzanos. Pero el disfrutar de estos platillos tiene sus consecuencias y es la pesadilla de todos, subir de peso. Guillermina García Jiménez, responsable del área nutricional del Hospital Regional de Coatzacoalcos, informó que si se come de manera desmedida en estas fechas, una persona puede aumentar hasta 5 kilos en tan solo una semana. La recomendación es no privarse de los manjares veracruzanos, sino hacerlo de manera moderada y si se come de más, combinarlo con una rutina diaria de ejercicio y consumir frutas y verduras para poder mantener la línea. A no extendernos tanto, nada más a celebrar los días que son y posteriormente cuidar mi alimentación y hacer el ejercicio. Enrique Burgos, más noticias. Enrique Burgos, más noticias.